El Espíritu de Dios ha venido sobre mí, me ungió y preparó para ir en pos de él. El Espíritu de Dios ha venido sobre mí. Te han tirado a predicar la buena nueva, te han tirado a dejarar corazones sanos, te han tirado a predicar y publicar la libertad al encarcelador. Te han tirado a predicar la buena nueva, te han tirado a dejarar corazones sanos, te han tirado a predicar y publicar la libertad al encarcelador. Ha sido a mí, que me ha enviado el Señor, lo tengo claro, yo cumpliré la comisión que me ha mandado. Ha sido a mí, ha sido a mí, que me ha enviado el Señor, lo tengo claro, yo cumpliré la comisión que me ha mandado. Ha sido a mí, a declarar el año de la libertad, a decretar el año de justicia y paz, a declarar que me ha ungido y me ha enviado el Señor, ha proclamado. Ha sido a mí, que me ha enviado el Señor, lo tengo claro, Yo cumpliré la comisión que me ha mandado. Ha sido a mí, ha sido a mí, que me ha enviado el Señor, lo tengo claro, y cumpliré la comisión que me ha mandado. Ha sido a mí, Victoria, Victoria, Victoria. Victoria, Victoria al ser enviado. Victoria, Victoria, Victoria al ser enviado. Ay, victoria, victoria, victoria al ser enviado Y publicar la libertad al encarcelador Y publicar la libertad al encarcelador Y publicar la libertad al encarcelador